Está en línea Walter Bertinat. Walter se transformó en el símbolo de la protesta de los gastronómicos el otro día, vestido con, digamos, la usanza tradicional, con la camisa blanca, el chaleco sin mangas de color negro. Él tiene un pequeño café, un mini café ahí en la Galería Luro, Manotas, y Walter en muchos sentidos creo que expresa muy claramente lo que está pasando. En el ánimo de la gente. Walter, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Contanos un poquito, ¿cómo llegaste? Vos básicamente has sido mozo toda tu vida. Llegaste a tener este pequeño café, creo que tenés dos mesas ahí en el café, en la Galería Luro. Sí, bueno, toda la vida fui gastronómico desde Kiko, ¿no? Porque Kiko siempre trabajaba en las cantinas cuando estaba en el puerto, que vos estás experimentando, vas conociendo gente para trabajar, gente que te corrige. Mira, yo tengo una américa muy curiosa, que siempre la cuento, que yo fui a un bar y en el puerto de la cantina, y me ofrecí y sabía hacer no sé cuántos miles de tragos. Y después, en esa historia, eran cuatro tragos que voy a hacer a dos maestros, vanos, niños, quizás muy viejos, de Marta Carta, en un programa que estaban cada 20 de la tarde, en Morda Rígima. Bueno, entonces yo los colpí así, y con esos cuatro tragos, digo, algo me va a dar el trajo. Y fui al puerto y fui. Y me acuerdo que una carta, me daban, me daban la carta para que le daban de todo, del negocio, y estaba tachando algo, me dice, ¿por qué tachar? No, ¿por qué le ponen este vino que no lo conoce nadie? Vino Madeira. Pongan los constantes, no, a la hora, ¿viste? Y vi la marca. No, 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 no. Y ahí me dio un cuaderno hermoso, que salía muchísimo de vino, que salía, vino Madeira, se domina el vino, que salía mi hija, ta, ta, ta. A lo tanto, ahí me dio gustar. Me dio gustar, sabía todo lo que era del todo esto, de la gastronomía, cómo me mueran. Y por la vida, a todo de la misma forma. Siendo empleado, y bueno, después, la vida de este premio, a veces, también, aunque no tengo este espacio, ¿viste? Tuve el traje de trabajar en Villa de la Costura, estuve, estábamos en López, en Tornado, en Mendoza. Bueno, contame, ¿y cuándo te metés en esta decisión de, digamos, de tener tu propio café, tu propio puesto de trabajo? Porque yo, va teniendo una época de tu vida, que por razones de verdad, a veces, se va capaz de hacer viejardo. No, que vos te tengo que pagar, por la chica, a veces, hay un criterio, no digo, que no vean la profesión de la persona. Bueno, ese fue el año, tuve seis años, en un gasolista que está en el 1888, y es grande, ¿no? Ahí tuve la casa de comida. Bueno, empecé con casa de comida, con el menú del día, sandwich, luego, después, en un gasolista, por, para eso es un número, y bueno, no queremos tener más casa de comida, nada. Bueno, levanté el campamento, y siempre me gustó rodearme de amigos, y empezamos a buscar, y una gente que yo conozco, trabajé muchísimo, está un barco de la realidad, la de la verdad, por lo tanto, me hacen yo de jazz, ¿no? Y esa es Sara la dueña, guay, está muy urgente, está el lugar tranquila. Julio lo vi, me gustó, está buen este lugar, está para hacer el provecho. Bueno, y ahí me, ahí yo voy para, voy para el tercer periodo, de tres años. Bueno, contame dos cosas, contame, Walter, contame dos cosas. Walter, contame dos cosas, lo más breve que puedas. Digamos, vos te pones ahí, en ese café, digamos, básicamente, tu público tiene mucho que ver, con la gente que está en la galería, imagino que algún negocio de circanía, ¿cuánto hace que no podés trabajar, y no te podés ganar el mango? Yo, yo no me he trabajado, desde cuando empezó, el año pasado, la problemática, con el tema que comentaron, las elecciones, que eran, te dan fortuna, ¿viste? Se les puede llegar a pagar, dos mil pesos, un bimestre, para tener que pagar, siete mil, ocho mil por mes, de luz. Entonces, no había un control, exacto, para cobrarte, o te quedan cobrados, pero no te hayan cobrado, en sus años. Ahí, la gente empieza a cobrarse el mango, a no hacer, las charlas, de la virtud que va a la mañana, ¿entendés? Pero después, bueno, ahora la pandemia, pues desde mayo, estamos cobrados, y se extraña, yo voy a abrir ahora, otro día, por peligro, ¿viste? Trabajo un 10%, nada. Un 10%, y con eso no pagás nada, no pagás ni la luz, ni comés, ni nada. No, no llegás, no llegás para nada, no llegás para nada, porque vos, si vos has sido un día, vos has sido un café, tú has sido un café que vendiste, no hay café, nada. Claro. Prendes la máquina de café, usas gas, prendo toda la luz del salón, porque en el salón mío, algún día no me vas a hacer, estás invitado, vas a pasar, y vas a ver, son cuatro mesas por dentro, y tres mesas en el pasillo de la deuda. Y mucha gente vuelve al café, porque hay un café que tiene historia, no es táctico, que venía cuando tenía tantos años, hace 30 años, hace 40, que venía un café muy viejo, y bueno, yo lo inventé, lo acomodé, está muy lindo, a veces, y a veces me da bronca, que vos apostás al trabajo, como muchos de los que estamos en el grupo electrónico, apuestan, a poner una inversión, a poner un local determinado, y estamos en la luna, ¿viste? Obviamente, obviamente. Bueno, te agradezco el testimonio, que tengas el mejor día posible, esperemos que las novedades que dicen que se van a anunciar en las próximas horas, estén las novedades que tienen que ver justamente con que la actividad pueda volver, te mando un abrazo, gracias. Amigo, cuando quiero pasar, vos y tu producción, el programa de café, te ha invitado a conocer. Bueno, te agradezco mucho, muy amable. Bueno, seguimos en un instante, sí, a quien escucharon es a Walter, la pon 8, la pon 9, ¿Qué es lo que se puede hacer?